LUNARUCA ¡Hey! ¿Qué pasa programers? Bienvenidos al nuevo vídeo de Instalando SAMP para Linux, no para Windows no, para Linux en este caso. En vídeos anteriores nosotros hemos instalado un Linux Mint dentro de una máquina virtual, de hecho sí estoy dentro de una máquina virtual, aunque no lo parezca. ¿Ven? ¿Ven que sí? Es maravilloso, estoy dentro de una máquina virtual, con lo cual lo que vamos a hacer a continuación es montar el SAMP que vendría haciendo en el fondo un servidor Apache con PHP, MySQL y Perl, creo que también. Con ello nos vamos a la página, a esta página que les voy a dejar el link, y descargamos la versión de SAMP que queremos en esta ocasión. Yo bajé esta, de hecho me gusta bastante el PHP 7.2, pero no hay problema si quieren bajar esto. Y aquí se ve todo lo que esté incluido, en el caso que quieran consultarlo, miren, vienen con muchas cositas, ¿ven? Perfecto. Perfecto. Por lo tanto, uno hace clic en descargar, y ahí uno puede bajar este asunto. Yo ya lo bajé, por lo tanto le daré en cancelar. Perfecto. Y a continuación con ello, nos vamos a la... Ven que aquí está, ya ahí está. Nos bajamos, nos vamos a la descarga, desde aquí podemos abrir una terminal, o podemos hacerlo así también, y nos vamos a esta ruta. A esta ruta de acá. Compact disk. Perfecto. Y si escribimos LS, nos damos cuenta de que ahí está el instalador. Por lo tanto, escribimos ahora sudo.slash y una x, y después con tab, damos enter, escribimos la contraseña, esperamos y se nos va a lanzar un instalador. Muy bien. Luego, seguimos las instrucciones de este instalador en inglés, le damos clic en siguiente, picamos todo, nos aseguramos que esté todo con x acá. Esto es lo mismo para Windows, pero ahí te aparecen más opciones. Esto es importante conservarlo. Esto se va a instalar en OPT LAMP con 2P al final. Recordar esa ruta. Esto lo voy a despicar. Para que se instale. Y aquí esperamos a que esta barrita azul se llene por completo. Muy bien, este proceso demora un poquito, pero hemos visto que ha transcurrido con normalidad, por lo tanto, ya podemos darle en Finish. Y ojo acá, que nos va a lanzar automáticamente XAMPP. Yo lo voy a hacer, pero después lo voy a cerrar de nuevo. Para que vean en qué consigo. Este es la consola de XAMPP. Aquí está la pantalla de bienvenida. Ahora me está preguntando por Firefox. Es que yo estoy en una sesión privada. Aquí nos damos cuenta de que incluye Apache con PHP, MySQL y esta cosa pro FTD. Y el log en el caso que tenga caídas y errores. Perfecto. Tal como dije anteriormente, esto lo voy a detener. Porque no voy a ejecutar Apache todavía. Sino que vamos a trabajar en algunas configuraciones. Por lo tanto, cierro esto. Le damos que sí. Y acá nos damos cuenta. De que no tenemos forma para poder acceder a XAMPP a través de los comandos originales. Que hacemos en este caso. Entonces, para poder crear los accesos para XAMPP, forzosamente vamos a hacer esto. Clicamos ahí. Nos vamos a nuestro sistema de archivos. Y en OPT. ¿Se recuerdan de la ruta? OPT. Y nos damos cuenta que se creó la carpeta LAMP. De esta forma, desde la terminal, basta con colocar este comando que está acá arriba. Este de acá. ¿Por qué? Porque aquí está. Hay que abrir este. Y para ello colocamos con... Colocamos sudo. Pueden dar cuenta que no me funciona el tab. Entonces tengo que escribirlo todo esto. Linux. X64.room. Y ahí abrió este asunto. Para que de esta forma podamos utilizar XAMPP. Sin embargo, lo que vamos a hacer a continuación es crear un acceso directo. Como lo hicimos con NetBeans en su oportunidad para que se pueda ejecutar desde este menú de inicio. Para ello, lo primero... Vamos a cerrar esto. Así que sí. Lo primero es descargar los iconos. Algún icono de XAMPP. Por ejemplo, aquí hay dos. Pueden escoger el que más les guste. Yo, por mi parte, escogí este. Que lo bajé de otra parte. ¿Verdad? XAMPP.png Y con este, yo voy a trabajar. Entonces, en cualquier carpeta, vamos a crear un documento vacío. Que se va a llamar... Así mejor. XAMPP.texto. Creamos. Y con un editor de texto, así como está acá. Vamos a hacer lo siguiente. Copiaremos y pegaremos los... ¿Dónde está esta cosa? Me pierdo. Que tengo mis instrucciones porque soy más flojo. Aquí. Copiaremos y pegaremos esto. Esto mismo. Yo tendré que hacer algunas modificaciones, pero ustedes quedarán listos con este tema. Tenemos que... Ya funciona este tema. Así que nosotros hacemos doble clic. Nos pedirán nuestra contraseña. Y finalmente pudo abrir de esta manera. Muy bien. Ahora, lo que queda por hacer es trasladar este acceso que hemos creado al repositorio de los accesos directos. Lo vamos a hacer con el comando cp. Para decir con copiar. Ahí está, ven. XAMPP.desk. Y lo que vamos... Y tal como les comentaba, vamos a correrlo para ella. Aquí lo voy a hacer con cp. Aquí es... Con X mayúscula. Y ahí nos damos cuenta que hizo el copiado. Perfecto. Si nos vamos hacia acá. Y escribimos. Ya nos aparece aquí XAMPP con la descripción que le acabamos de dar. Recuerden siempre colocarle su contraseña. Porque esto necesita permisos de superusuario. Perfecto. Que belleza. Tenemos listo esa parte. Aquí veamos que sí. Para hacer un hachazo más rápido ahora hacia el XAMPP desde la terminal. Vamos a abrir este comando. Bueno, aquí como no tenemos y edit. Porque este es Linux Mint. Pueden abrir cualquier procesador de texto. Yo, por ejemplo, voy a abrir... Debe ser ese que tengo. Sí, ese era. A ver. Perfecto. Y el siguiente paso es agregar esta línea. ExportPath. Lo tenemos que agregar al final de nuestro... De este archivo que abrimos. De este patch. Ahí. Perfecto. Ahí está. Guardamos los cambios. Cerramos. Y escribimos luego este otro comando nuevamente. Copiar. Pegamos. Muy bien. Y si escribimos SAMPP. Nos damos cuenta que ahora nos aparecen... Muchos más acciones. Por ejemplo, SAMPP Start. Inicia SAMPP. Etc. Gente bonita. Creo que estaríamos listos. Ah. Como dato final. Como dato final. Es súper conveniente hacer esto. Aquí vamos a iniciar Apache. No importa que MagiaSQL no inicie. Da lo mismo. Aunque si quieren podemos iniciarlo también. MagiaSQL es la base de datos. Y Apache vendría siendo... También vamos a iniciar todas las porquerías. Escribo localhost. Perfecto. Significa que ya estamos listos con... Nuestro SIDISTEMA. Muy bien. Se pueden dar cuenta que también... El SAMPP incluye lo que es el phpMyAdmin. No tiene contraseña ni nada. Porque hay cosas que hay que configurar. No. No. Ah. Otra cosa bien importante que había, había olvidado mencionarles. Es que todos los proyectos que ustedes realicen deben hacerlo aquí, dentro de Op Lamp. htm-doc, aquí. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que, si nos vamos a las propiedades, hay estas propiedades, los permisos son solamente el tipo root, por lo tanto, hay que cambiar los permisos de esa carpeta. Yo que les recomiendo, de que pongan estos permisos. Nos vamos a cd-op-lamp-hd-docs, vamos a ir, dos pa'er, uno pa'er, así. De esta forma aquí yo podría empezar a crear cosas nuevas también. Ahí me puedo grabar un documento, un archivo vacío, por ejemplo, archivo.php, ahí está. Lo he editado con mi editor de texto, y acá, por ejemplo, puedo hacer un script de PHP. Listo. Guardamos. No hay para qué más. Le pusimos el archivo, no acuerdo. Ah, archivo.php. Y ahí nos damos cuenta que, a través de ese archivo, se ejecuta lo que es PHP. Para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden de que después, después, recuerden después cambiarle los permisos, si lo van a ejecutar en producción. Si es que, no sé. Pero, pero bien. Aquí está todo lo que se necesita saber de este asunto. Así que, bien. Ahora sí que lo dejamos hasta acá. Espero que le haya servido. Gracias. Gracias.